...como que cualquier fallo, por muy ligero que sea, dé con la maza en el suelo y es lo que decíamos, pone a las gimnastas muy nerviosas y hace que sea un aparato complicado. Vamos a ver ahora a Alina Dragan, mientras esperamos después la nota de Marta Cantón, que está ya junto a nosotros. Luego contaremos a ver qué le pasa. Está doliendo de las cervizadas, pero vamos a ver el ejercicio de Alina Dragan. Alina Dragan Ha sido la actuación de Alina Dragan. ¿Y qué le ha parecido a Marta Cantón? Bueno, pues está bien el ejercicio. No lo he visto muy bien porque estaba un poco distraída pensando en lo mío, pero vamos... ¿Qué es lo tuyo? Nada, estaba pensando en la cinta, que me había salido muy mal. Bueno, vamos a comentar esta repetición. Comenta tú lo de Alina Dragan ahora. Pues imagínate que tiene mucha flexibilidad y el manejo de cinta pues lo tiene bastante bien porque... Tiene todos los elementos obligatorios que son lanzamientos, luego son serpentinas... Bueno... Pega un grito de alegría, mujer. Pues sí, porque no me lo esperaba, de verdad. ¡Nueve setenta para Marta Cantón! ¡Qué maravilla! ¿Ves tú cómo todo tiene la compensación del trabajo, querida Martita? Ahí tienes nueve setenta. ¿Contenta? ¡Contentísima! 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 De verdad que no me lo esperaba. ¿Por qué? ¿Se lo has hecho muy bien? Porque no sé. Es que la última parte, pues, aunque como la gente no lo sabe, pero la última parte no era así, el ejercicio, porque me lo he intentado un poquillo. ¿Se has improvisado? Sí. ¿Qué lista eres? En el final, porque las masas, cuando las he lanzado, las masas iban en otra dirección, entonces tenía que recogerla en una zonca lateral, entonces no me ha dado tiempo y entonces pues la tengo que ratificar en el momento. ¿Eso es? ¿Un don de campeona? ¿Eh? ¿Te pasa con el cuello?